El siguiente es otro éxito conseguido por el disc jockey número uno del Caribe El que consiguiendo música bacana, nadie le gana Nuevo, nuevo, estreno y exclusivo Es el éxito que les voy a soltar Y estoy seguro que a mi pana trucada le va a gustar Pero a mis colegas por la cabeza les va a dar Música Agallado en una esquina lo cantaba un balandete Agallado en una esquina lo cantaba un cibole Y el hombre lo agarró con la camisa caramba, caramba, le gane Oye, mi fruco que banda tiene usted Yo suelo cantaba y era lo más rico como él устinta parece lo rico, suave como él Oye, mi fruco que banda tiene usted Oye, vení, 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 vení. Oye, me fruto, ¿qué banda tiene usted? Oye, en Barranquilla gozan al bebé. Oye, me fruto, ¿qué banda tiene usted? ¡Sabor! Oye, me fruto, ¿qué banda tiene usted? Vene, le vacila la llave. ¿Quién es usted? Vengo con todos los hierros. ¿Quién es usted? Oye, cuido caballero. ¿Quién es usted? Oye, yo estoy peligroso. ¿Quién es usted? Ahí vengo del mato grosso. Agallado en una esquina, lo cantaba un sifoné. Agallado en una esquina, caballero, yo cantaba. Oye, me fruto, ¿qué banda tiene usted? Oye, me fruto, ¿qué banda tiene usted? Ay, ya, qué rico y qué bello, canta como es. Oye, me fruto, ¿qué banda tiene usted? Oye, qué rico y sabroso, canta como es. Oye, me fruto, ¿qué banda tiene usted? Oye, qué peligro cuenta por aquí es. Oye, me fruto, ¿qué banda tiene usted? El fruto, caballero, que viene y a rico legeré. Oye, me fruto, ¿qué banda tiene usted? Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Lele cantaba a Lola Su vida ayer la loba Me deseaba bailar mi negro Oye yo lo prefiero Y Lele cantaba a ella Lele le de bueno es Oye flujo que banda buena Oye que buena es Oye que rica es En Panamá soy el rico caballero Oye que buena es Y hoy día será la tribu Llena usted 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 Oye que rica y se abrazo Llena usted Que bueno es Llena usted Vacila la clave Llena usted Oye vete aquí mi llave Llena usted Pepe Lola Pa' que baile Pa' que baile Llena usted Oye que rica y sabroso Llena usted Que la cartagena Cartagena querido Llena usted Oye yo se lo brinco Llena usted Baila como es Llena usted En la esquina caliente Llena usted Que bueno y goza Llena usted Que bueno y baila Llena usted Que bula está caballero Llena usted Que bula está caballero Llena usted Llena usted Que bueno es Llena usted Llena usted Cantaba loda, arriba, arriba en la loba Oh, que tiene usted, re, 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 que tiene usted Oh, vacila la llave Señores y señores, esta es la banda de frujos Con todo su sabor, a nombre de la orquesta Y de su servidor, yo arroyo, esperamos que guste Este nuevo lunes Oye mi fruco, que banda tiene usted Será rico, 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 rico Oye mi fruco, que banda tiene usted Esta banda rica, cheve, re, re, re Oye mi fruco, que banda tiene usted Oye, será guabalco y rico, rico, bebé Oye mi fruco, que banda tiene usted Oye mi fruco, que banda tiene usted